Música Muy buenas comunidades de Dragon Ball Legends Soy Sklodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Bueno chicos, vamos a hacer el showcase A este tío de aquí A 6 estrellas, vale Y también le he subido el Art Boost al máximo, vale Está al 99 Yo creo que son unas estrellas bastante asequibles Que muchos podrían tener Porque este tiene que tocar dos veces Es un showcase bastante realista Lo iré subiendo, vale Mi plan es en principio a los dos dejarlos en 7 estrellas Y poco a poco ya en un futuro Dejarlos en 2 rojas Y ya los dejaría de chetar Hace muchas cosas, vale Este tío hace muchas cosas Entonces yo creo que lo más sensato es que Resuma lo que hace ¿De acuerdo? Vegetta tiene cover de Blast con Bubble Goku tiene cover de Strike con Bubble Cuando se fusionan Cuando se fusionan el Vegetta tiene cover de Strike con Bubble Y tiene dos apartados Una es la barrita de fusión, vale Y luego tiene la barrita de la Unic Goats Básicamente ¿Cómo se llena la Unic Goats? Vale, cuando estamos como Vegetta y como Goku Se llena un 10% por cada ataque que le infligimos al enemigo Cuando se llena el Unic Goats No se resetea ni nada por el estilo Se queda ya Ya a full Y da una serie de beneficios Tanto a Vegetta y Goku Como a Vegito Por lo tanto Si nos fusionamos en Vegito Y eso lo tenemos Lo tenemos ya Pues creo que conseguía un 20% De daño permanente Vale, creo, creo que era eso Lo estoy diciendo un poco de memoria Porque ya os digo que este tío hace como mil millones de cosas Vale Vegetta y Goku tienen ataques a distancia de Special Moon De acuerdo Eso está bastante bien Todos tienen Blast Armor De acuerdo Y Vegetta y Goku consiguen anti-cover cada vez que cambian Vale, que hacen el cambio durante 5 counts Pero no solamente eso Hay una manera, que lo he estado probando Súper rápida de fusionar Vale Y es que Tanto Vegetta como Goku Tienen la carta verde Que se les pone al 100% el cambio O sea, tú por ejemplo Cambias de Goku O sea, de Vegetta a Goku Con Goku Tiras la verde Puedes volver a cambiar a Vegetta Yo que sé Vegetta tiras otra verde Y puedes volver a cambiar a Goku De esa manera se llena la fusión Vale Que creo que son 4 cambios Creo Sin mal no recuerdo Si llenamos antes de eso La Unic Gods Se pone un 50% la fusión Vale O sea, para hacerlo antes Aparte este personaje está bastante enfocado En quitar bolas de dragón Añadírselas Y toda la historia Vamos a hablar directamente ya de Super Vegito De acuerdo Su carta azul es anti-zombie Vale Anti-zombie Hace muchísimo daño Acortas la sustitución a los enemigos en 3 O sea, les infliges que no pueden cambiar en 3 Una chetada La carta verde que le vas a coger Y le lanzas para adelante Y tiene un anti-cover de 10 Caos Muchísimo Se puede combar Y toda la historia Aparte de eso También tiene mecánica anti-revival Si conseguimos quitarle la primera vida A un revival Consigues un 50% De daño permanente De acuerdo Una sola vez Y además Dos bolas de dragón ¿Por qué tanta bola de dragón? Porque Super Vegito Tiene una mecánica rota Que es Que tiene Rising Rush infalible Tú le lanzas el Rising Rush A alguien ¿Vale? Y sí o sí Se lo va a comer Aunque te acierte la carta Además de eso Cuando lanzas el Rising Rush También es anti-zombie Pero Ojito con esto Te lo pueden cancelar ¿Qué quieres decir? Que te estás enfrentando Contra Un Goku Genkidama Se lo lanzas Y por la pasiva Del Goku Básicamente Te quita el anti-zombie Eso hay que tenerlo En cuenta También Hace cositas Como por ejemplo Que si el otro cambia ¿Vale? Mientras esta esté En batalla Y el otro cambia Anula los elementos Desfavorables De Creo De daño ¿Vale? Y si tenemos El Unic Gauch Lleno Mientras estamos como Vegito Anula los elementos Desfavorables De daño recibido Permanente Reduces el impacto De daño De ciertas cositas ¿Vale? Explosiones Cortes Tal Y 20% de daño Infligido Os lo he resumido bastante ¿Vale? O sea Me he tirado un poquito Hablando Pero os lo he resumido Bastante Los puntos fuertes ¿Y cómo lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar En un equipo de Soul Family Y ya sé lo que me estás diciendo Eres muy pesado Estás llevando A Ultra Gohan Y os voy a decir Una cosita Con lo que me ha costado Conseguir la primera copia Del Ultra Gohan Lo tengo que amortizar O sea que lo voy a utilizar Sí o sí No sería el equipo Con el que rankearía ¿Vale? Esto es para probarlo A ver qué tal funciona Va con dos Zenkaibens Pero yo creo que Va a ir bastante bien Goku Bardock Ultra Gohan Y este Equipamientos que vamos a llevar Como siempre en Soul Family Este Que además Va a haber un Bardock Este también ¿De acuerdo? Y le podríamos poner Por ejemplo Este equipamiento ¿Vale? Este equipamiento Es muy bueno Pero Yo le he conseguido En Z Plus Este de los nuevos Que le va a dar Un poco de potencia De Special Mud Damage Y yo creo que Le va a tirar bastante bien Por tener algo Que no sea estadística pura ¿Vale? Y nada Vamos a probar A ver qué tal funciona Yo creo que con esto Vamos a reventar Empezamos Vale El tiene a los dos nuevos ¿Vale? Que eso es una barbaridad Si llevas a los dos Ya llegará a eso Pero de momento Vamos a probar Este equipamiento El Goku de los pies Puede dar bastante problema Joder Vale Le pudo mal Vale Vale Va a estar jugando Hacia atrás Vale Va a cambiar rápido Está jugando muy bien Pero por fin Le he pillado Bueno El daño es espectacular Ha tenido suerte Ha tenido suerte Me jodo otra vez La carta esa Hostias Es increíble Es increíble Que haya Se la haya jugado De esa manera Pero le está saliendo Muy bien Ojito Ahí está Ahí le pilló bien Cambiamos Muy bien Genial Vale Lo hemos matado Nos fusionamos Y además Y además está El Unicox lleno A ver si pica Le he tirado Un Blast Con Anti-Blast A ver si pica Pico Pico Para empezar Se van a comer Un Rising Y si o si Se lo voy a hacer Pues no Ni me lo voy a pensar Strike Me lo acierta Y adiós Esto está rotísimo Yo creo que esta mecánica Igual no deberían haberla Metido Te pillé Quería hacerle Quería hacerle El LF Pero lo me ha sobrevivido Cuidadito Con estos dos Siguiente combate Vale Ojo Broly Broly Puede pegar Muy duro A A Super Bellito Vamos allá Encima Gohan Bestia Lo tiene a Tres Rojas Eso Es un peligro Bueno Empezamos Haciendo La Guarra Aquí Sin problemas Voy a esperar Para que cambie Y si no Pues la toma por culo No se la ha querido jugar Bien hecho Vale Vamos a poner a estos A ver que tal defienden Contra este a Tres Rojas El fuerte de estos No es la defensa Para que lo tengáis en cuenta Opa Ahora hacemos verde Puedo volver a cambiar Vamos a hacer esto Como Como me lo sabía Ahí está Venga Vamos a cambiar Otra vez Y aquí muere uno Sí Yo creo que este Este lo mata Muy bien Vale Ahí me la he liado Ahí me la he liado Pero Está guapísima la animación Y encima es rápida Y es rápida Eso me gusta Ahí sí que lo tenía jodido Buen equipo Siguiente combate Vale Vamos allá Por cierto Me acaba de ocurrir El problema este De que de repente Se te cierra La aplicación Que la primera vez Que hubo un montonazo De gente afectada A mí no me afectó Nunca me pasó eso Pues ahora Con el tema Del aniversario Me ha pasado Dos veces Eh Fuck Vamos allá Putada Putada Anda que no tienes Una verde Ahí va Este era De Blast Tened cuidado Vegetta Tiene cover De Blast No No ostias vale vale le tengo wow ahí está ya estamos en camino hola ahí ha tardado como un montón pero bueno ahí está no lo matamos creo pero buen daño buenísimo pues llegamos le ha dado tiempo a conseguir una carga muerto uno vale ha decidido que sea este estupendo empieza la auténtica batalla no le había dado igual he tardado un poco más de la cuenta vemos esto se va a uno a la mierda perfecto LF LF se la ha jugado se la ha jugado esto está sacado de el Dragon Ball Kakarot está guapísimo esto ese plano flipas top 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 este equipo funciona bastante bien y está cubierto en que tiene counter en que tiene o sea que además tiene zombie hay un invencible muy bueno siguiente combate hoy madre del amor hermoso pobre hombre no tiene o sea no puede coger no puede escoger al Super Saiyan 3 o sea es que no puede si lo hace es un valiente y tiene mis respetos pues lo ha escogido ya de primeras tiene mis respetos porque hay que ser valiente vamos a hacer esto Super Saiyan 3 este es muy buen Zenkai es muy buen Zenkai ya veis lo que está haciendo aún no de color fijaos ahí está ahora sí que le he pillado aquí igual tenía que haber esperado un poco más pero ahí está genial bueno fuck fuck pero algo así algo así me ha podido salir muy bien pero no hostia 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 vale ahora sí que tengo que cambiar tengo que cambiar porque si no me lo revienta si no me lo revienta hostia una defensa una defensa buena defensa ojo 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 ahí va a tope mierda tiene el racing tiene el racing tiene el racing me va a joder tiene el racing no lo voy a cambiar pero ahora va a hacer el racing lo sabía y pase y pase lo que pase da igual lo que dé me lo va a acertar que roto tío que roto a ver también está jugando muy pasivo al final le tengo que buscar es una puta está jugando muy bien yo vamos no creía que iba a jugar tan bien vale esto lo podemos remontar lo podemos remontar vale hago esto ya sé que o sea ya sé que le queda una vida pero también sabía que iba a tener una una carta de color verde así que yo creo que he hecho bien pase lo que pase si lo acierto está muy claro genial tiramos verde tenemos anti-cover oh sí sí adiós pero eh un aplauso para este hombre que ha tenido los santos huevos de pillar al Super Saiyan 3 y me ha dado problemas o sea un aplauso porque ha jugado muy bien luego le he pillado yo pero un aplauso vale y vamos a probar un último combate hola de primeras tiene mucha desventaja pero el Gohan Bestia siempre ha demostrado que que es un rival a tener en cuenta vale no nos fiemos tenemos ventaja pero Gohan Bestia válgame la redundancia es muy bestia hola mierda aquí ya empezamos fuertísimo opa hostias vale ese se ha ido a mejor vida hola eh que daño que daño ha hecho las verdes a la mierda vamos a repartir un poquito adiós adiós quiero seguir con el otro eh realmente joder oye tío déjame jugar con el otro déjame jugar ahí ok ahí está hacemos esto hacemos esto se va fuera me gusta me gusta que tenga el Kienzan vale hacemos esto nos fusionamos y no sé si recuperábamos la esquiva pero yo creo que no yo creo que no como si la acierte va a ser una risa adiós ha muerto me da igual lo que sea lo que más vida le haga porque acabo de perder bueno espérate 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 vale si ya pero o sea lo que pasa que si que es verdad que siempre se le acertamos el racing pero igual puede sobrevivir nada está rotísimo está rotísimo este tío está rotísimo o sea es una barbaridad conclusión es un personaje que lo tiene lo tiene todo vale si que es cierto que la defensa es donde más flaquea pero yo he visto yo he visto a Peña yo he visto a Peña decir que que les hace falta un zombie pero estáis locos tened en cuenta que cuanto más pidáis a un personaje más lo tendremos que sufrir también este personaje está perfecto tal y cual está es una barbaridad de hecho yo creo que lo del el racing o sea honestamente lo del racing sí o sí me parece abusivo es cierto que no es infalible por lo que ya os he dicho de que por ejemplo es anti zombie pero claro si le haces el racing a un personaje tipo 17 o el Goku aunque le acierte sí o sí el racing le vas a quitar la primera vida no lo vas a matar vale eso está bien porque no es infalible pero siempre le vas a acertar y esa es una mecánica muy rota pero muy rota y hace de todo hace de todo tiene mucho robo de cartas muchísimo daño mucho anti cover es un personajazo sí que es cierto que le tienes que poner un handicap que es la defensa porque es que si no cualquier lucha contra él pero es espectacular no va a ser el último vídeo que le voy a hacer evidentemente pero quiero llevar un orden primero le vamos a hacer este el siguiente que vamos a hacer en el vídeo es a Gogeta Blue después a Broly después a Kayo y luego ya probaremos más cosas por ejemplo os adelanto que yo tengo pensado hacer un vídeo todo de fusiones y llevando a los dos pero hacer un showcase de fusión o sea jugarlo en el Proud y así hago porque va a ser creo que sería de las primeras veces que le hago un showcase a un equipo yo creo que puede demorar pero vamos este es mi plan mi plan inicial y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo darle like, suscribiros y darle a la campanita si os gusta mi contenido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós